Hola a todos, soy el gran Seshumaru y les mando un saludo a todos los suscriptores de Pokedra y quiero advertirles que si no le dan like a este video, terminaré con sus miserables vidas. Hola soy Lish y hola amigos como verán el día de hoy les traigo un nuevo video esta vez hablando sobre el capítulo 12 de Hanyo no Yashahime que sin duda la verdad me gustó mucho ya que tenemos como es que Towa se transforma en humano y si voy a admitir se parece algo a Rin pero bueno vamos a analizar este capítulo además de que también el avance ya que pasaron muchas cosas interesantes claramente con la reaparición de Miroku pero bueno ahora si ya sin nada más por añadir comencemos una vez con la review primero que nada nos muestran a Konton el cual sabemos que es uno de los cuatro peligros que más ha durado y que parece ser que ahora si el va a ser uno de los villanos principales ya que incluso en este mismo capítulo no es el el que pelea sino que manda a un demonio diferente llamado Nikosen ya que nos dice que es un antiguo sabio devorador de vegetales además de ser una especie de Hanyo debido a que antes era humano y se acercó a una aparición convirtiéndose sí en un demonio por lo cual Konton le da la tarea a Nikosen de acabar con las protagonistas pero ahora yendo con ellas es Kohaku el que les da una misión de ir a este pueblo ya que dice que los pueblerinos pues están muy asustados debido a que hay una aparición cerca de donde están y bueno debido a que van a esta misión Kirara las acompaña una vez que llegan al lugar se dan cuenta como es que este tiene una especie de veneno a los alrededores lo cual obviamente provoca que se den cuenta que es un lugar muy peligroso y es aquí en donde también aparece Moroja la cual al parecer venía por la recompensa de esto además de que los pueblerinos son los que le muestran el lugar en donde se encuentra el demonio dándose cuenta que cerca de ahí es como si se estuvieran nutriendo de ese bosque y es por eso que se encuentra totalmente seco pero una vez que llega al lugar se encuentra con Towa y Setsuna pero lo más importante de este encuentro es que una vez que llegan cerca de la energía demoníaca Towa no parece sentirla a pesar de que ya sabemos que esos sentidos Towa ya los tiene después cuando comienza la pelea exactamente cuando Nikosen la encuentra Towa no puede sacar la energía demoníaca de su espada provocando que esta no pueda pelear y obviamente sale dañada por un ataque de Nikosen es por esa razón que Setsuna decide llevársela y Moroja se queda para enfrentar a este demonio y dejar escapar a las gemelas obviamente por medio de esto Towa se siente muy mal debido a que no ha podido hacer nada y aparte les está causando problemas en la batalla pero es aquí en donde vemos la relación que ya tienen Towa y Setsuna ya que lo que sucede en este momento es que Setsuna está totalmente preocupada por Towa en vez de enojarse con ella lo cual tenemos que admitir que es muy lindo y es así como continuamos con la pelea de Moroja y Nikosen en la cual vemos como es que Moroja termina por cortarle la cabeza a este y claramente con esto piensa que está a punto de derrotarlo pero lamentablemente la cabeza escapa y es así como Setsuna va a perseguirla con Kirara mientras que Moroja se encarga de cuidar a Towa mientras van de camino al pueblo para que Towa se encuentre completamente segura se encuentran con el cuerpo de Nikosen y es así como se dan cuenta que el verdadero núcleo está en su cuerpo ya que cuando Setsuna destruye la cabeza de un ataque se da cuenta que era una simple ilusión provocando así que Nikosen tire el puente en donde iban Towa y Moroja y terminan por caer de este además de que algo muy importante es que cuando iban en camino a Towa se le puso el cabello negro exactamente ahí es la primera vez en donde la vemos así y lamentablemente por esto mismo Setsuna no puede encontrarlas pero termina encontrándose con los exterminadores ya que ellos llegaron a ayudar que voy a ser sincera al final lo que hicieron la verdad es que arruinó más las cosas pero bueno otra vez pasando con Moroja y Towa vemos como es que Moroja está muy preocupada debido a que es muy extraño que a Towa le haya crecido el cabello además de que se haya vuelto negro y que realmente así se parece más a una humana pero claramente por medio de esto se terminan encontrando a Myoga el cual llega para explicar qué es lo que le ocurrió y obviamente nos dice que algunos Hanjos en la luna nueva se vuelven más débiles tal es el caso de Inuyasha el cual se volvía humano también en la luna nueva pero por otra parte también tenemos el caso de Naraku el cual a pesar de no ser mitad demonio aún así tenía un día de debilidad en el cual se volvía más humano aunque debido a su poder podía escoger el día en que se debilitase además de que se nos dice que posiblemente la razón por la que Moroja no sufre de esto es porque es una cuarta parte demonio además de que debido a que no hubo muchos ejemplos esto tendría que ser posible y la verdad es que bueno entiendo la explicación pero por otra parte también tenemos a Setsuna la cual sí es una Hanjo y tendría que pasarle esto mismo es por eso que al escuchar esto Towa decide irse pero Moroja le pega para desmayarla ya que obviamente al encontrarse tan débil es mejor que no se arriesgue y es así como Moroja le pregunta a Mioga si hay alguna forma de mantener a salvo a Towa y al escuchar esto terminan haciendo pergaminos ya que como sabemos estos son parecidos a los pergaminos que tenía Miroku los cuales usaba como sellos y en este caso lo van a utilizar como barrera para que Nikosen no se pueda acercar a Towa y la verdad es que no tengo mucha idea de cómo es que Moroja aprendió a hacer todo esto ya que tendría que ser algo difícil pero aún así me encanta por otra parte también vemos a Hisui y a Setsuna si voy a mencionarlo esta escena es un poco ship aunque no se nos muestra mucho la verdad pero aún así el sentido de esta escena es que siguen buscando a Towa y Moroja pero no las encuentran y debido a esto es como el plan de los exterminadores comienza el cual era incendiar toda la parte baja de la montaña para así encontrar a Nikosen pero bueno es por esa misma razón que digo que la verdad lo que hicieron los exterminadores no ayudó mucho y sino que empeoró las cosas ya que como recordaremos Moroja hizo unos pergaminos para mantener segura a Towa y obviamente al haber fuego estos pergaminos terminaron quemándose y es así como Nikosen terminó por encontrarlas provocando que las congelara o algo por el estilo pero gracias a que Setsuna logró escuchar el grito de Towa es como llegó a ayudarlas y es así como la salvó y obviamente Towa al encontrarse con Setsuna le pregunta por qué ella no tiene estas afectaciones por qué la luna nueva no la vuelve más humana y parece ser que debido a la maldición que tiene o sea que la mariposa de los sueños le haya quitado sus sueños pues esto provoca que Setsuna no tenga esta debilidad y les voy a ser sincera la maldición que tiene Setsuna parece más un superpoder que una maldición ya que sabemos que una de las principales debilidades de los Hanyo era esta además de que el también poder seguir despierta siempre la verdad es que son buenos poderes tal como ella lo menciona es muy útil para la era en la que se encuentra por lo que otra vez concluimos que la razón por la que Towa quiere quitarle esto a Setsuna es más que nada por capricho que por necesidad pero finalmente Setsuna y Morohan no pueden ganarle a Nikosen y están a punto de morir cuando se dan cuenta de que es día de nuevo y Towa como toda bestoprota pues salva el día debido a que ha recuperado sus poderes y otra vez seré sincera esperaba que Morohan fuera la que se encargase de Nikosen o al menos Setsuna pero bueno vuelve a ser Towa debido a que es más que nada la prota central aún así creo que fue bastante épico ya que esa entrada me gustó pero incluso con esto pensé que iban a ser los exterminadores los que iban a acabar con este demostrándonos que ellos también tienen mucho poder pero bueno ellos solo se encargaron de quemar el bosque totalmente normal además algo muy importante que me gustó de esta escena es la cara que pone Setsuna cuando se da cuenta de que Towa se ha recuperado la verdad es que me da mil años de vida y bueno este capítulo termina con ellos regresando a la aldea hay una escena que me da mucha risa ya que van las tres Setsuna, Moroha y Towa platicando y atrás de ellas a pesar de que no dice ninguna sola frase no puede ser aparezco en la portada pero bueno antes de que termine este episodio también vemos otra vez a Konton el cual al aparecer al final de esto nos damos cuenta de que va a ser uno de los villanos más importantes ya que a pesar de que si fue el único cuarto peligro hasta ahora que sobrevivió aún así me gustó que tenga aliados y que le haya puesto un poco de dificultad a nuestras protagonistas y ahora si continuemos con el avance que la verdad estoy muy emocionada porque se vino uno de los capítulos más épicos de Hanyo no Yashahime ya que se nos dice que aparece un demonio que ataca a los monjes virtuosos y los sacerdotes Shinto y básicamente esa va a ser la misión en este momento encontrar a ese demonio y es así como se nos revela que este es uno de los cuatro peligros además de que parece ser que también va a tener una de las perlas arcoiris por lo cual sabemos que su poder va a estar aumentado y obviamente al estar relacionado este demonio con los monjes se nos revela que el monje Miroku vuelve a aparecer y si tiene un nuevo diseño a ver tengo que ser sincera me encanta este nuevo diseño de Miroku tiene el cabello más largo y se sigue viendo bien y bueno más que nada se nos explica la razón por la que se ve así y es que al parecer Miroku buscaba el poder divino mediante un entrenamiento de mil días ya se nos había comentado antes las hipnopsis del capítulo en donde sabíamos por qué Miroku había desaparecido y la razón por la cual se había vuelto otra vez un monje solitario pero bueno creo que eso sí no se había mostrado su diseño y la verdad creo que la descripción que nos dan queda muy bien con el diseño que nos mostraron y como había dicho el enemigo de este capítulo va a ser uno de los cuatro peligros el cual se nos revela que su nombre es Totetsu y la verdad creo que son expectativas mías y que posiblemente no va a pasar pero me gustaría que Miroku sea el que se encargue de acabar a este cuarto peligro porque obviamente sé que las chicas son las protagonistas pero básicamente este es el capítulo en donde va a aparecer Miroku y nos va a demostrar el nuevo poder que obtuvo en su entrenamiento por lo cual me parecería lógico que pase algo como esto pero después de esta escena también vemos a Sango y la verdad es que otra vez me emocioné muchísimo con esto pero algo muy importante es que ella sí va a tener el mismo diseño no vemos algún cambio resaltante pero la escena en la que se nos muestra parece estar rezando en frente de una tumba o algo por el estilo además de que también aparece atrás de ella su hija Gyokuto en una de las escenas y a ver, se me ocurrió una idea muy muy loca en este momento y creo que verdaderamente triste pero es algo viable hay dos opciones aquí primero la que sería más feliz y es que tal vez se haya dado por muerto de alguna forma al monje Miroku y esa se trate de su tumba pero como ya sabemos la verdad de esto sería que él realmente se fue a entrenar y ahora vamos con la segunda opción la cual es la más desgarradora y triste que se me ocurrió pero siendo sincera la verdad es que tiene más sentido como sabemos en este capítulo solo va a aparecer una de las gemelas y hay una razón la cual no sabemos por la cual Miroku se fue a entrenar ya que esto tuvo que ocurrir aproximadamente 3 años antes y lo que se me ocurrió es que esta tumba puede ser de una de las hijas de Miroku exactamente, una de las gemelas sé que sería muy triste y que la verdad sería un destino demasiado trágico para estos dos personajes o sea Sango y Miroku pero creo que suena muy lógico ya que yo pensaba que si iban a aparecer las gemelas tendrían que aparecer juntas y al parecer aquí solo es Gyokuto la que se nos va a presentar por otra parte también sabemos que Miroku ya había mencionado esto que era muy débil por ejemplo en la pelea contra el Nenokubi pero realmente no se veía con las intenciones de ir a entrenar a pesar de que obviamente sí quería volverse más fuerte para ayudar a sus compañeros pero aún así podemos decir que esa no fue la razón por la cual se sometió a este tipo de entrenamiento además de que también tenemos la desaparición de Inuyasha la cual obviamente tuvo que suceder muchos años antes es por todo esto que necesitaríamos otra razón muy fuerte aproximadamente 3 años antes porque es ahí en donde comienza el entrenamiento de Miroku para que éste decida hacerlo y creo que la muerte de una de sus hijas a manos de un demonio quedaría muy bien a pesar de lo trágico que suena y por último podemos ver otra vez a Miroku el cual parece estar preparándose para pelear pero bueno como última escena de este avance vemos una mano y bueno se preguntarán por qué es tan importante esta mano y es que parece ser la mano de Seishomaru debido a que ésta tiene una especie de garras además de que tiene algunas cicatrices pero además aparece el Mokomoko al lado o al menos es lo que se nota por lo cual la teoría en este momento es que se trate de Seishomaru y que al final de este episodio salga él además de que también podría salir en una especie de flashback o algo así además no podemos estar seguros si realmente se trataría de Seishomaru debido a que su Seiyun no está confirmado en el capítulo es por esa razón que básicamente si va a aparecer posiblemente sea al final o en modo de flashback pero bueno la verdad es que tan solo con ver esto ya estoy super hypeada además con todo esto si es que realmente va a aparecer hay una pequeña posibilidad de que tal vez Seishomaru sea el culpable de que una de las hijas de Miroku no aparezca o como comenté en la anterior teoría sea él el que le haya hecho algo a una de las gemelas pero bueno como dije es una teoría es una posibilidad puede que no sea así claramente esto lo estoy diciendo porque como sabemos el demonio que haya hecho algo tiene que ser muy muy poderoso tanto como para motivar a Miroku a ir a un entrenamiento tan duro como este por lo cual creo que sí podría ser Seishomaru por otra parte otros comentaban que tal vez esta misma mano podría ser la de Setsuna pero claramente en una especie de forma berserk o algo por el estilo ya que así también se explicaría el moco moco que está al lado aunque claramente las cicatrices que se ven en esta mano probablemente se las habría hecho en medio de esa misma batalla pero bueno díganme ustedes de quién creen que sea esta mano y es así como termina este video espero que les haya gustado mucho no olviden darle like y suscribirse si no lo están además de dejarme en los comentarios qué opinan sobre mis teorías y qué otras teorías tienen ustedes además de darme la opinión del capítulo por supuesto ya que claro lo estaré leyendo pero bueno antes de despedirme muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo y muchas gracias a Y ahora sí ya sin nada más por añadir Bye Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!